Buen Nadal, Feliz Navidad, nos felicitamos por una grandísima noticia, la que los ángeles desperdicen aquella noche a los pastores pobres, sencillos, marginados. Hoy en la ciudad de David, en Belén, os ha nacido un Salvador, el Señor. La señal es esta. Encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esta es la gran noticia. Ha nacido el Salvador. Dios esconde a los hombres. Dios ama a los hombres. Dios no abandona a los hombres. Dios apuesta por los hombres. Esos tiempos tan difíciles después de la aprobación de una ley que reconoce un derecho falso, inexistente, como de la eutanasia. Vivimos también inmersos a esta situación tan dura que está siendo ya la pandemia del COVID. Pero más allá de la pandemia del COVID. Más allá de la aprobación de esa ley injusta y sin derecho. Más allá de todo eso tenemos la gran noticia, la realidad verdadera, que es que Dios ama a los hombres. Estar con los hombres se hace hombre. Se rebaja hasta lo más bajo de todo, como es nacer pobre, muy pobre, en un estable, en una cueva de ganado. Nace inerme, como toda criatura cuando nace, llorando, necesitado del cariño de una madre y la mirada protetora de un padre. Ahí está Dios. Dios con los hombres. Dios para los hombres, el favor de los hombres. Todo amor. En esto hemos conocido el amor. En que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo reconozca ese amor y lo mando unos a otros. Por eso, mi felicitación y de todo debería ser eso, darnos amor, responder con amor también a los hombres. Así es señal de que Dios está con nosotros. Ser prueba entre los hombres de que Dios no abandona al hombre, no lo deje en la destacada. Prueba y señal de este amor os puedo anunciar que la Iglesia de Dios de Sano se va a despojar de bienes patrimoniales preciados, para darlo a los pobres, comunicarlo a los pobres. También pido que religiosos y religiosas hagan lo mismo. Se espojen también de bienes patrimoniales importantes, para darlo a los pobres. Dios ha dado todo porque no a nosotros. Esa es la felicidad. Esa es además la verdad es la felicidad. Lo demás va por luchas. Hermanos, amigos, os deseo todo lo mejor, que sea realmente una Navidad, en medio de todas las circunstancias que vivimos, una Navidad de esperanza. ¿Cómo no vamos a tener esperanza ante un Dios que nace, un Dios que se hace débil y se despoja de todo, para darnoslo todo, en su Hijo Jesús? Que realmente sea una Navidad muy hermosa, en medio de dolor y de sufrimiento. Buen Nadal. Buena nit a todos. Pau y bé. Buena Un, an, ¡noup, pretty, de fe y amor, de esperanza y de pau. Gracias por ver el video